Yo también me voy a ir, es más allá de que un problema ella pueda tener cualquier que me amenace de vuelta Por lo mismo, la señorita ahorita me está diciendo que no necesita ningún tipo de apoyo Yo he venido para aquí porque me dicen que se ha suscitado una violencia familiar en la cual pensé que eran convivientes, ahora me dicen que son enamorados Le pregunto a la señorita, ¿quieres presentar algún tipo de denuncia contra el señor? Me dice que no En este caso, lo único que podemos hacer nosotros es pedirme Me agitó a usted, que pueda retirarse ¿Ya? ¿Que pueda retirarse? Ya, ya señorita ¿Qué ha pasado caballero? Buenos días, ¿cómo están? Nos han llamado que en el Parque de los Leones había suscitado una violencia familiar Aparentemente pensábamos que eran convivientes, aparentemente la gente también Hemos llegado y se ha tratado de una pareja de enamorados Una pequeña discusión han tenido, que al parecer han discrepado bastante porque cada uno se está retirando por su lado Le hemos indicado si podemos prestar apoyo en algún ¿Pero no ha habido violencia? No, no ha habido, me indican que no ha habido El señor también me dice que él es el que quiere presentarle la denuncia a la señorita Pero en este caso también lo que está haciendo el señor es retirarse Pero también aparte es un jalón de oreja porque está prohibido estar en las calles Sí, exactamente, eso lo hemos dicho, ¿no? Y al parecer ya cada uno ha preferido retirarse ¿Cómo está el trabajo por acá? ¿Cómo está la circulación de la gente? Estamos apoyando todo lo que se pueda Muchas gracias